Estamos de lujo, campeones en territorio argentino, la escuela de fútbol, Milton Melgar. Y estamos más de loco, Milton Melgar. Qué gusto tenerlo como siempre. Y felicidades, felicidades por dar cuenta de esta abertura y este título que consiguen en territorio argentino. Muchas gracias por invitarnos y poder darle estos momentos lindos a los chicos que se da muy pocas veces. Bueno, nosotros siempre estamos haciendo actividades internacionales. Y este grupo fue a Sunchales, a Santa Fe, con otros sub-10 que salieron de tercer lugar y ellos salieron de primero. Pero bueno, el puesto para nosotros es muy lindo salir de primero, es muy lindo tener trofeos. Pero lo más importante que tenemos es que podemos convivir más tiempo con ellos, podemos conocerlos, podemos aprender mucho de ellos. Porque hay mucho mito, hay mucho tema de que a un niño no tienes que hacerlo o hacerlo competitivo, exigirle a que gane a determinada edad, sino divertirse. ¿Cómo se maneja eso en la escuela? Es complicado, ¿no? Porque tenemos que luchar contra rivales, tenemos que luchar contra el papá que quiere ganar siempre. Los mismos niños son competitivos. Pero lo importante en estas etapas es solamente enfocar de que se diviertan y que jueguen. Obviamente nosotros tenemos la obligación mediante los entrenamientos de ir enseñándoles los fundamentos. Pero si ellos realmente saben como que este grupo lo disfruta, saben disfrutar torneos, entrenamientos, partidos, obviamente de que van a aprender más. Porque cuando a uno le gusta lo que está haciendo, es más fácil aprender. Bueno, y yo estoy aquí con los campeones. Miren esta belleza, estos niños talentosos que bueno, con amor al fútbol van a entrenar todos los días. Siempre lo decimos aquí en el programa. Detrás de estos niños talentosos y tanto, bueno, que como dice el profesor, ¿no? Es la insistencia de que practiquen el fútbol, de que también esa competencia, de que lo disfruten el deporte. Los padres también tienen mucho que ver en esto. Y de verdad, siempre se nos llena el sed de estas personas que son prácticamente el principal pilar de estos niños.